El Congreso Hondureño aprobó anoche en su totalidad las reformas a la ley de paternidad y maternidad responsable. La normativa permite establecer mecanismos y procedimientos para garantizar que todo niño y niña sea reconocido legalmente por parte de sus padres. La reforma tiene como cuatro cambios fundamentales. Número uno, desarrollar un fuerte proceso educativo, sobre todo en los adolescentes y los adolescentes, para evitar los embarazos. Dos, que ahora la paternidad no va a poder ser negada, porque aunque sea negada, se van a aplicar pruebas obligatorias de ADN y otro tipo de pruebas para identificar la paternidad. Tres, que de ahora en adelante también se va a crear lo que se llama una central de morosidad en alimentos. Así que los padres o las madres, porque esto es para los dos, que no cumplan con sus deberes, no van a poder sacar su pasaporte, no van a poder sacar su licencia de conducir, no van a poder hacer transferencias, algún tipo de transferencias, sobre todo con tarjetas de crédito, y además de eso no van a poder establecer algún tipo de negocio. Y cuarto, el hecho de que las personas, sobre todo las madres de niños especiales, van a tener la protección para asegurar la paternidad de sus hijos hasta el fin de su vida, porque no se le puede establecer lo que se le establece a las personas comunes y corrientes. En el articulado, se establece que el niño debe recibir de su padre y madre el cuidado y la atención de las necesidades materiales, afectivas y emocionales de las hijas e hijos, y relacionarse con su padre o madre en caso de separación de estos. Una vez en el registro civil, una persona que esté siendo registrada, pues solamente se encuentre con el apellido de una madre o uno de sus padres, pues de oficio el registro civil se ve obligado a enviar lo mismo al Ministerio Público para que inicie la investigación. Es así, para tener un sistema coercitivo y asegurarnos de que todos los niños tengan ese reconocimiento. La ley protege a la mujer desde su concepción, prenatal, postnatal y la manutención. Una vez que ya tengan a sus hijos, la ley va encaminada a sancionar ya sea la maternidad irresponsable o la paternidad irresponsable. Quienes no cumplan con sus hijos no podrán tramitar ni pasaportes, tampoco licencias o tarjetas de crédito. Se plantea en esta reforma crear un registro de deudores alimentarios, una base de datos en el cual una vez una persona lleve tres veces consecutivas o cinco alternas deuda en materia de alimentos, pues entrarán en esta base de datos y se les obstaculizará la obtención de créditos, habilitaciones para lo que es habilitación de negocios o poder habilitar o tener una tarjeta de crédito, renovar la licencia, pasaporte, a manera de obligarlos de que pues cumplan con sus obligaciones. Una vez estén al día, pues se les extiende un certificado de libre de deuda y pues pueden continuar haciendo los trámites correspondientes. Por otra parte, los diputados aprobaron en su segundo debate la ley de descentralización del Estado. Lo que se pretende con esta ley es crear un marco legal para que el Estado a través de sus diferentes secretarías comience a descentralizar competencias y a descentralizar recursos. Se trata de una ley que rompe con la burocracia y le otorga competencias al órgano administrativo de los municipios que se llama municipalidad para que puedan con más eficiencia, sin afectar más impuestos a los ciudadanos, desarrollar los presupuestos nacionales. Solo que de las secretarías de Estado pasen esos recursos a los municipios exactamente para los proyectos que en los términos municipales se estén llevando a cabo. Con imágenes de José Oseguera para HCH Noticias, Dennis Andino.